Ingresa Ferito. Se da la partida de la última del programa. Va saliendo por cuarta línea Sweet Manuel en busca de la punta. A su costado Castelo Escalillero. Por el lado de afuera lo viene haciendo Back Central. Más atrás por dentro mejorando Black Force. Así recorren los primeros 300 metros. Black Force por dentro, Sweet Manuel por el centro quedaron peleando. Abierto tercero Back Central. En el cuarto lugar Ferito. Van llegando a la altura de los últimos 500 metros. Por dentro Black Force por el centro lo viene haciendo Sweet Manuel. Por el lado de afuera cerca avanzando Back Central. Más atrás Ferito Doncebe. En los últimos 250 Sweet Manuel por el centro dominó. Un pescuezo medio cuerpo. Segundo Black Force tercero abierto Back Central. En los últimos 120 Sweet Manuel en punta. Sweet Manuel un cuerpo. Segundo Back Central en los últimos 50. Sweet Manuel por dentro. Un pescuezo, una cabeza. Back Central domina en el propio disco. Llegaron. El segundo lugar para Sweet Manuel. Tercero en línea Ferito conjuntamente con Black Force. Luego Castelo Escalillero. Más atrás Doncebe Benjamín. De colorado Locatelli. En la propia meta el número 9 Back Central con la monta del jinete Uber Boca Negra.